Son las palabras que resuenan en la mente de Gabriela, madre de las dos niñas de 5 y 7 años que perdieron la vida al quedar soterradas al interior de su vivienda. Gabriela relata que la pared que colapsó sobre su casa pertenece a la vivienda de una vecina construida en un terreno más elevado con un sistema de drenaje que conduce hacia su propiedad de láminas, madera y parte de bloques. Ah, pues entonces mi esposo me dijo, Gabi, el muro me dio. Como pude, me moví así y escarbé la tierra, rompí el moquitero y saqué mi cabeza y puse unos cuartones que me habían golpeado aquí. Como pude, los levanté y le empecé a gritar a mi esposo, Rafa, le decía yo, Rafa. Él no me contestaba porque había ido a caer hasta la quebrada. Él lo arrastró con todo y lámina. Él se hirió, se hirió el calcañal aquí, tiene cosido, allá está en el molino, está él. Uno, dos, tres. La emergencia fue atendida por varios equipos de instituciones de primera respuesta, quienes trabajaron contra reloj para lograr rescatar a la familia que residía en la colonia Quirós, en el distrito de Soyapango. Lamentablemente, sus dos hijas quedaron soterradas. Después de un gran intento y un arduo trabajo, los equipos operativos de protección civil y todas las instituciones de socorros pudieron recuperar los cuerpos de dos menores de edad. Quiero aprovechar para lamentar profundamente este hecho, nuestra solidaridad para la familia. Gabriela y su esposo esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y deduzcan responsabilidades para que la muerte de sus hijas no quede impune. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.